El ex ministro del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, denunció que el actual diputado de su mismo partido, el MAS, Rolando Cuellar, cambió de apellido tras protagonizar un atentado atroz el año 2008 en Yacuiba, causando controversia a raíz de sus declaraciones. Según Romero, Cuellar antes se llamaba Rolando Enríquez y tras este atentado en dicha región, al Canal 4 Unitel, junto al militar George Peter Navasurita, se cambió el apellido. Un elemento sorprendente. Yo les voy a demostrar en qué momento ese señor se cambia su nombre. Porque ese señor se llamaba, se hacía llamar, este, Enríquez, ¿no? Rolando Enríquez. ¿Por qué se cambia su nombre ese señor Rolando Enríquez al nombre de Rolando Cuellar? Porque sencillamente ese señor intenta cometer un atentado atroz en Yacuiba, dirigido por un señor, fíjese usted, George Peter Navasurita, de un oscuro F-10 que había sido conformado, no sé por quién es, y yo creo que hay que investigar y hasta hacer una comisión de la verdad. Porque ese señor George Peter Navasurita, supuestamente era un militar que, a riesgo de ser expulsado de su institución o de pasar al servicio pasivo, se convierte en un evista a muerte, ¿no es cierto? Y resulta que cuando este país estaba yendo al borde de una guerra civil, pero al borde de una guerra civil, habían pasado los hechos de porvenir el 11 de septiembre del año 2008, acá en Santa Cruz prácticamente los movimientos sociales estaban en los umbrales de Santa Cruz de la Sierra y la gente acá se estaba organizando, hacían colectas, bancos de sangre, estábamos ante un inminente enfrentamiento y eso llevó a que agotemos dos niveles de diálogo que fueron exitosos. El antecedente data del 21 de junio de 2008, donde dos personas que iban en un coche arrojaron una carga de dinamita en la entrada de las instalaciones del Canal 4 Unitel en Yacuiba, por lo que resultaron seriamente dañadas la puerta principal del canal y las ventanas del edificio, aunque la explosión no causó víctimas. Según las autoridades judiciales en aquel momento, los responsables del atentado fueron miembros del ejército y un grupo de estudiantes de una universidad popular de la región este de Santa Cruz, que además fueron identificados como partidarios del entonces presidente Evo Morales, que se desplazaron el 22 de junio hasta Yacuiba con motivo del referéndum autonomista departamental. Entre los detenidos por la policía ese mismo día, un militar fue identificado como el teniente George Peter Navasurita, al cual hace referencia Romero y que fue inculpado posteriormente de terrorismo, asociación criminal y además fabricación y uso de sustancias explosivas. Los policías encontraron también en su posesión una acreditación de la seguridad del Palacio Quemado y la residencia oficial del presidente Evo Morales en La Paz, donde otras 11 personas también fueron detenidas por el mismo caso y según Romero figuraría el nombre de Rolando Enríquez, ahora conocido como Rolando Cuellar. ¿Hasta qué año se llamaba Rolando Enríquez? Hasta el año 2008. ¿Eso con documentos, con carnet de identidad, ese otro nombre? Sí. Y precisamente cuando estábamos instalando la mesa de diálogo para la autonomía, para incorporar la autonomía que pedía la media luna en la constitución política del Estado, estos señores producen un gran atentado en Yacuiba. Creo que involucra la participación de 29 personas. Pero ese atentado afortunadamente fallido. Ese atentado no logra la dimensión que se había propuesto. Ese atentado simplemente daña la antena de UNITEL del Canal 4 en Yacuiba. Antes había un grupo de gente vinculada al Comité Cívico de Chukisaca, al Comité Code Inca, al Code Inca de Chukisaca, donde estaba el señor John Cava y otros. Y ellos habían hecho un fallido y atentado también en un ducto. ¿Este atentado en qué consistía? ¿Volar ductos en qué? Sí, el de Yacuiba. El de Yacuiba, un ducto de gas que es el que trataron de perpetrar los... ¿Qué era en ese momento, Rolando Enríquez? ¿No era diputado? ¿Qué era? Era una persona rara, un activista raro que andaba con este George Peter Nava. Luego creo que aparece con mucha gente que está ahora en función pública. Creo que es muy cercano a estos alpacinos. Aparece luego este peruano Serpa, yo creo que el hermano del vicepresidente Linera andaba cerca de ellos. Me parece que también Chávez. Y esta gente siempre fue enemiga de Carlos Romero. Años de años era enemiga de Carlos Romero. Entonces, cuando yo había instalado el diálogo por la autonomía, para evitar que se repita lo del 11 de septiembre en Pando, yo que había sufrido tres atentados en mi casa, ¿no es cierto? Y me di la mano con la gente que de repente estaba involucrada en los atentados, porque era lo que había que hacer en ese momento para que este país no se vaya al bombo. Y resulta que estos señores estaban lanzando bombitas e intentando atentados. Y hasta ese día ese señor se llamaba Rolando Enríquez. Y aparece con un señor que se llamaba George Peter Nava. ¿Está preso George Peter Nava? No, fueron detenidos. Los registros de prensa de la época están ahí. Él inclusive dice que fue como avanzada presidencial para un acto, pero no sé si realmente había un acto en ese momento. Romero además indica que Peter Nava, que actuó en varias ocasiones con Rolando Cuellar, aportó con la fuga el año 2015 del político peruano Martín Belaunde, acusado de corrupción que fue atrapado en la ciudad de La Paz. Los que hicieron fugar a Belaunde de la detención domiciliaria en La Paz con custodia policial, en los primeros días de mayo del año 2015, yo no era ministro, era ministro Hugo Moldís, los que hicieron fugar a Belaunde fueron, no los policías, sino fue George Peter Nava. George Peter Nava, el mismo que estuvo en Yacuiba. En este caso, con muchos cobros, con muchos cobros de por medio, y habiendo convencido a todo el mundo que había sido la policía. Perfecto. Obviamente recibió la ayuda de militares. Es más, pedí la detención del señor Peter Nava, pero la policía no lo encontró y la fiscalía no va a continuar ese proceso. ¡Gracias!